Nos encontramos en el restaurante del complejo Hotel del Centro, en una jornada muy significativa en relación a la violencia de género y a la lucha contra los delitos, contra la integridad sexual, que son dos de los ejes que se están abordando, con la presencia de, ustedes están viendo, personalidades que se involucran en esta temática desde su función pública. En este caso, tengo a la primera entrevistada, que es la abogada Laura Gómez, quien coordina un programa que aborda justamente esta temática dentro del Consejo de la Mujer. Bueno, para poder informar bien acerca de las funciones que cumple el Consejo y de lo que está ocurriendo aquí hoy en este lugar, necesitamos una explicación para toda la audiencia. Bueno, buenas tardes. El Consejo Provincial de la Mujer es un organismo pluriparticipativo que se integra por representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, ONGs, municipalidades y universidades públicas y privadas de la provincia y que forma parte a su vez del Consejo Nacional de las Mujeres. Entonces, en virtud de un proyecto presentado hace dos años, el Consejo Provincial comenzó a trabajar la conformación de redes para la articulación, la asistencia y la prevención de violencia contra la mujer y delitos contra la integridad sexual. Entonces, ese proyecto se trajo a este departamento, Río Segundo, y venimos trabajando desde el mes de junio, avanzando en la conformación de la red y redacción del protocolo respectivo para articular los recursos y acercar a la víctima la asistencia oportuna y adecuada, fundamentalmente, y evitar la revictimización. Bueno, son pocas palabras, pero es mucho lo que se está diciendo detrás de eso. Y conocer un poco los objetivos de esta reunión que se realiza hoy en Pozo del Mujer. Bueno, el objetivo era avanzar justamente en la conformación de la red. La red implica, primero, acordar un marco teórico, específicamente el conocimiento del marco normativo nacional e internacional que marca las pautas y ejes para trabajar estas dos temáticas en la asistencia y prevención. Desde otro lado, el aspecto procedimental, que es justamente articular la intervención de cada uno de los recursos que intervienen. Por eso forman parte de la red representantes de los municipios desde educación, desde salud, el poder judicial fundamentalmente, y nosotros como representantes del Consejo Provincial de la Mujer, quienes tenemos específicamente el programa de asistencia a víctimas replicado en toda la provincia de delitos contra la integridad sexual. ¿Cuáles serían los lugares, las sedes donde se pueden, digamos, realizar denuncias? Vos me dijiste que existen ocho lugares. Aclaro ese aspecto. En realidad, el Consejo replicó el programa de asistencia a víctimas de delitos contra la integridad sexual que nació en Córdoba hace diez años, lo replicó en ocho centros del interior provincial. Es Río Cuarto, Villa María, Villa del Rosario, Río Segundo, De Anfunes, Cruz del Eje, y en el departamento de San Justo, en San Francisco. En realidad, esta red tiene centros según los nodos de asistencia del servicio de justicia, pero lo que nosotros estamos trabajando puntualmente es coordinar los recursos de esta red local. Y el Consejo trabaja con este programa en Córdoba Capital y en estos ocho centros que hemos marcado. Muy bien. Entonces, el objetivo del programa tiene que ver con la prevención y, como decías vos, con evitar la revictimización. ¿Qué acciones concretas se llevan a cabo en este sentido? La acción concreta específica del Consejo Provincial de las Mujeres es la asistencia a víctimas de delitos contra la integridad sexual y la coordinación y articulación de los recursos en la asistencia y prevención a las mujeres víctimas de violencia en todos los aspectos. O sea, esto es un programa más amplio que la violencia familiar. No solo incluye la violencia familiar y articular esos programas con los otros existentes de la provincia, sino hablamos de la violencia en el marco de la ley nacional que abarca la violencia mediática, obstétrica, institucional y simbólica. Bueno, es realmente amplio. Seguramente hay mucho para informar acerca de esto, sobre todo para que llegue a las personas interesadas, a las víctimas. ¿De qué modo se llega a las víctimas? En principio con la información. Por eso la red compone no solo el trabajo en las mesas con los representantes institucionales, sino también la capacitación que se baja a través de los representantes institucionales a la población en general. Para que con la información de los recursos donde debe concurrir ante casos de violencia, donde debe derivar a alguien que conozca en situación de violencia, se da una primera respuesta. Y lo demás es poder no preguntar tanto sobre la situación, sino derivar correctamente. Por eso el primer paso es conocer dónde derivar y el trabajo de la red es establecer el protocolo para cortar caminos hacia la respuesta. Bien, muy bien. Tenemos también aquí a la legisladora Verónica Gribaudo, que por un lado es vicepresidenta de este Consejo Provincial, y a su vez, bueno, desde el Poder Legislativo, me imagino que alguna función específica dentro de lo que es el Consejo. La verdad que el Consejo se ve representado a través del Poder Legislativo con mi persona en la vicepresidencia, porque la presidencia la conforma el Poder Ejecutivo. Y en realidad el Consejo, la finalidad que tiene es generar estos espacios, propiciar esta reunión y la apertura de la red para articular las acciones tendientes a lo que es en realidad el objetivo principal, que es la concientización y prevención. Bien, entonces vos estás en contacto también con la gente y puntualmente del departamento Río Segundo, ¿verdad? En este sentido, o también con los otros departamentos. Sí, se da que hoy es un caso muy especial, porque es mi propia casa, digamos, como legisladora del departamento, pero generalmente las redes se está buscando abrirlas en todos los departamentos para articular tareas, coordinar entre todos los espacios, porque en la red, justamente, como lo decía la doctora, están todos los espacios y poderes representados. Asociaciones civiles, no gubernamentales, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, a través de los gabinetes interdisciplinarios de cada una de las municipalidades y comunas del departamento, y el Poder Legislativo a través del Consejo.